El crédito internacional es por un monto de 30 millones de dólares, con el que se pretende ampliar la oferta crediticia a las micro y pequeñas empresas, para que promuevan la reducción del costo energético en sus negocios. Para la pequeña y mediana empresa, es para desarrollar el programa Eficiencia Energética y Energía Renovable. Este ya es el segundo crédito que nosotros estamos manejando y hemos favorecido a más de 200 pymes en este rubro. Los representantes de la cooperación alemana destacaron que el objetivo de este financiamiento es promover el desarrollo energético sustentable. Se otorgarán créditos para inversiones en proyectos en el sector de energía renovable, eficiencia energética y protección ambiental. Y el grupo meta del programa serán más de 200 pequeñas y medianas empresas con actividad económica en El Salvador. A la fecha, Bandesal ha otorgado más de 21 mil créditos a la micro, pequeña y mediana empresa, lo que ha permitido un crecimiento de ese sector en el quinquenio anterior, que generó más de 50 mil empleos directos.